4.34.28, séptimo John Rodríguez a Guadaguario, 4.42.14, se inician 2.500 invitacionales de Féminas. Por favor, se encuentran aquí con nosotros los espejuelos de damas color marrón. Si alguien perdió los espejuelos, por favor de pasar por la carpa. Se inician los 1.500 y van para las próximas tres vueltas, liderando la carrera. Ashley Laureano, de Bayamón Club, seguida por Angelín Figueroa. Han pasado, lo han representado internacionalmente y son medallistas. Como habíamos dicho anteriormente, es de una carrera que va a estar sumamente interesante. En el tercer lugar, Kathy Forner, de los Estados Unidos. Vamos a ver estas tres homicidas que nos van a significar una carrera muy luchada y esperamos una buena marca. Angelín Figueroa sube a la delantera, faltando mil metros. Se acercan para comenzar los últimos 800 metros, Angelín Figueroa. Liderando la carrera, le sigue en la Forner, luego Ashley. Se han separado el resto del pelotón. Vamos a aplaudir estas homicidas. Toma, hacer la carrera, sin haber un luchado. Sigue Angelín Figueroa, seguida por Forner, luego Ashley. Viene la Forner y sube en primer lugar. Faltando cerca de 600 metros, Forner comienza a despegarse. Ashley no la deja irse muy lejos. Vamos a ver qué ocurre aquí. Faltando 600 metros, la Forner en la delantera. Angelín se mantiene a una distancia razonable, al igual que Ashley. Nos preparamos para los últimos 500 metros de carrera. y la joven Forner de los Estados Unidos continúa liderando la carrera. Vamos a dar aplausos. Nos escuchan. Faltando 450 metros, Forner en la delantera. Angelín. Última vuelta, Forner en la delantera. Angelín se mantiene a un lugar y es un tercero. Vamos a ver cómo se va. Faltando 310 metros, continúa Forner en la delantera. Angelín en segundo lugar y Ashley en tercer lugar. La joven norteamericana comienza a despegarse. Faltando 260 metros para finalizar el evento. Angelín sigue con su esfuerzo, al igual que Ashley. Vamos a ver cómo se va. Último 200 metros, Forner en la delantera. Angelín comienza a moverse. Angelín viene haciendo un esfuerzo, tratando de descontar, pero se mantiene Forner en la delantera. Faltando 110 metros. Entran a la recta final. Forner en la delantera. Angelín haciendo un esfuerzo para descontar. Bien, los aplausos para estas jóvenes. Forner de los Estados Unidos, por el USA, en el lugar de Angelín Pedroa, en el mundo. Y Ashley Laureano, de Levitán, Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias!